Bueno, soy el doctor Roberto Dori, soy médico especialista en ultrasonografía, hago ecografía de todo tipo, soy paspresidente de la SAÚM, soy docente en la actualidad de SAÚM y autor de varios, de dos libros y colaboración en varios capítulos de otros libros y en varios artículos. Bueno, realizo todo tipo de ultrasonido, ecografía obstétrica, obstétrica especializada, mamaria, graso vaginal, todo tipo de ginecológica, abdominal, pediátrica y general. Bueno, yo los requerimientos que tengo como cualquier profesional que tenga tanta amplitud de estudios a realizar es un equipo que pueda cumplir con todos los requerimientos de todos los tipos de ecografía y para todas las edades y para todo tipo de pacientes. Bueno, hoy he probado el equipo Zonaer, tanto para partes superficiales, para ecografía abdominal, hemos hecho tiroideas, dos ecografías obstétricas, completas con doble obstétrico y realmente me ha dejado una muy grata impresión de la calidad del estudio teniendo en cuenta que es un equipo portátil y tan pequeño en dimensiones. Bueno, en primer lugar lo que puedo aplicar es que es la comodidad, el tamaño, la simpleza de los traductores, el poco peso que tienen los traductores y la comodidad que nos permite su uso. Y bueno, después hay que empezar a acostumbrarse a utilizar estas nuevas tecnologías donde algo tan elemental para nosotros como es la curva de ganancias esté incluida dentro de una pantalla y es aprender a utilizarla. Pero una vez que después de un tercer estudio ya encontramos la manera de hacer el zoom sobre la pantalla, utilizar todas las modificaciones sobre la pantalla táctil, que ustedes están viendo acá, uno empieza a hacerse mucho más. La verdad, vuelvo a repetir, una impresión más que agradable porque es práctico, es sencillo, obviamente como todo equipo nuevo que tomamos cada uno de nosotros requiere un tiempo de acostumbrarnos a nosotros a utilizarlo, pero ya les repito, solamente en el tercer estudio ya podía manejar el zoom, la profundidad, es todo tocando la pantalla, es bien digital, no utilizamos casi nada de los botones, y algo que me llamó poderosamente la atención y me gratificó también mucho fue que al colocar la tecla de medición automáticamente me está poniendo la lupa donde puedo mirar la lupa, esas pequeñas décimas que a veces quedan en la imagen utilizada en este tamaño que no sabemos si lo medimos bien o no, y automáticamente siempre sale la lupa, no hay que pedirla, bien, entonces son pequeños detalles que hacen que uno tenga cierto grado de comunicación. Bueno, esta claramente es una versión de un equipo pequeño, portátil, liviano, que puede permitir a uno realizar estudios desde el lado de la cama de una paciente, estando internada, en una cama de piso, de terapia, poder trasladarnos de un consultorio al otro con un equipo portátil, con una buena resolución, esperada para un equipo de estas características, y además la posibilidad de poder utilizarlo en la amplia gama de lecturas. ¡Gracias!